Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cuántos minutos le faltan a Toluca para cumplir con la regla de menores de la apertura 2024? El planteamiento inicial de los Diablos Rojos sumado al holgado marcador que logró plasmar el equipo en cierto momento del partido, le permitieron darle a varios juveniles que además estuvieron a la altura y le mostraron al entrenador Renato Paiva que están para pelear un lugar en el primer equipo. Eberaldo López, Héctor Arteaga y Saiz Belante y Luis Navarrete fueron los futbolistas de proyección que jugaron en el Triunfo por 3-1 ante el Necaxa en el Estadio Victoria. Y como si fuera poco con incidencia directa, Belante aportó dos asistencias a Jesús Angulo, autor del hat-trick que le dio los tres puntos. Pero ¿cuántos minutos acumula Toluca en la tabla de la regla de menores? Disputadas 14 jornadas de la apertura 2024, el conjunto de Escarlata suma 915.2 minutos otorgados a sus jugadores juveniles, quedando de esta manera a un paso de cumplir con la base de mil minutos que exigen las autoridades del fútbol mexicano a todos los equipos que juegan el torneo. ¿Cuántos minutos le faltan a Toluca para cumplir con la regla de menores? En las tres jornadas que restan de la fase regular, el equipo choricero debe acumular solamente 84.8 minutos, más para alcanzar el piso de minutos obligatorio. De esa manera, el club quedaría exento de una posible multa de reducción de puntos y de pérdida de dinero de derechos de formación, evitando un castigo que pudiese ser catastrófico. Por otro lado, arrepentido, Renato Paiva destaca las fuerzas básicas del Toluca FC. Los Cielos Rojos del Toluca están cerca de evitar el dolor de cabeza de la regla de menores en el torneo de apertura 2024, a falta de tres jornadas para la conclusión del rol regular del fútbol mexicano. Tras ser señalado por su poca confianza en las fuerzas básicas de los mexiquenses, el entrenador Renato Paiva afirmó en conferencia de prensa, La importancia del aporte de las categorías menores del club para el primer equipo es una gestión que le teníamos desde el primer momento. Había diferentes caminos para hacer cumplir esa regla. Fuimos por este, nos está saliendo bien también, porque los otros con más experiencia también ayudan, señaló. Vamos a cumplir la regla y voy a decir por milísima vez que no estoy contra la regla. Se la ha dado la oportunidad, se están aprovechando. Aún le faltan algunas cosas para ser más contundente, aún. Porque un chico de esa edad necesita tener capacidad de aguantar 90 y muchos minutos. Y él aún no consigue, agregó. Es un chico internacional, entonces hay que aprovecharlo. Nuestra responsabilidad aumenta cuando se trata de un jugador internacional. Tenemos que tener la mirada más dirigida para ellos. Ellos van conquistando su espacio en la selección y ahora están comenzando a conquistar su espacio aquí también, detalló. Es un chico con quien contamos, no está entrenando tanto con nosotros hace tiempo. Ahora sí, por el tema de la plantilla, porque está Villegas también. Y porque yo tengo que manejar a todos estos jugadores y mantenerlos a otro nivel y a todos. Y no es fácil a los que no juegan, comentó. Él es un chico más que queremos desarrollar, aprovecharlo y obviamente que él siga dando continuidad a la selección. Concluyó. Por último, Canelo Angulo firma doblete con Toluca y afición de Chivas pide su regreso. Tras su salir de Chivas, Jesús Angulo ha recuperado el nivel que alguna vez mostró en Necaxa y que lo llevó a la selección mexicana. Siendo clave en este torneo bajo las órdenes de Renato Paiva, quien le ha dado un rol más protagónico en el equipo con los templos rojos del Toluca. El mediocampeza mexicano lleva un doblete para poner adelante en el marcador al cuadro de Escarlata en el partido disputado contra los Rayos del Nicalza en el Nemesio 10. El primero de ellos, uno de los mejores de torneo, ya que es un disparo con gran potencia desde larga distancia, dejando a un Sainz sin posibilidades de atajarlo. Desde hace varios meses, Angulo ha estado en un nivel superlativo, por lo que algunos aficionados han comenzado a pedirle su llamado a la selección mexicana. Incluso en la pasada fecha FIFA, muchos consideraban que era injusta su ausencia en la convocatoria de Javier Aguirre. Ha sido tal el nivel que ha mostrado en los últimos meses con Toluca, que los aficionados de Chivas han exigido su regreso a la institución, mencionando que nunca fue valorado en el cuadro tapatío. Más allá de la lesión que lo alejó de las canchas por bastante tiempo, en el actual torneo, el jugador de 27 años suma 4 anotaciones en 13 partidos disputados, en poco más de 600 minutos disputados. Pero no solamente ha contribuido con anotaciones, sino que también hay dos asistencias en sus cuentas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.